¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo la skin de Kled, Sir Kled. Sir Kled costará 975 Riot Points y actualmente, de los nuevos campeones que van saliendo, esta es la skin más barata secundaria. A pesar de ser una skin barata, no me disgusta y me mola el diseño que tiene, el Splashier está muy chulo y la verdad es que para mí es una buena skin. Ahora vamos a pasar a ver las animaciones. Por cierto, cambios en Kled cuando no tiene a Skarl, ahora baila. A pesar del precio, esta skin tiene cambios en las habilidades. Soy tan buenazo que no voy a enseñar las que no cambian. Y para terminar los vuelta a base. Y bueno chicos, esto es todo por hoy, así que nada, dejad un like, comentar, favoritos, suscribíos y mañana, las skins de SK. ¡Adiós!